Muy bien. Llegamos la pantalla. ¿Ustedes van a venir? Sí. Ah, es que usted me dijo que van a venir buscar él. Sí. ¿Y entonces cómo? ¿Se sienten aquí? No, se sienten aquí. Sí. Luego les digo que también durante la concentración siempre que somos cuatro años arriba lo más feliz que estamos con nosotros. Ajá. Sí. Y ahora la lectura. Ajá. Ah, la sentencia. La sentencia de libertad. Si, si, si. Allí está en la historia. Tom, voy a comenzar a la עם나�cios de los imágenos dosis. Dale, ya sabes! Tom, voy a comenzar a la lluvia entre nosotros y demás. Sonido de a Connection Santa y en España. T Tribeca Chcómo rhythms en día. Un einfach cantemos a la cuarta life. También nosoundamos. Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Buenos días Gracias Buenos días Gracias 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 Señor Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concedes a cuanto a cuanto se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir por nuestro Señor Jesucristo tu hijo por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén lectura de la lengua del profeta Isaías esto dice el Señor como baja del cielo la ilumria y la nieve y no vuelve allá sino después de empamar la tierra de preguntarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para cebrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la niegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua, como ese que es. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el río, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los relluegos. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú coronas el aire con tus piedras, tus senderos derraman abundancia. Están frentes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los pañes en galán. Todo aglama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. 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 Pero, hermanos, considero que nuestro salvaje no se puede comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia. la revelación de esa gloria de los hijos de Dios la creación de esta obra sometida al descontento no por su querer sino por la voluntad de aquel que la sometió pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma se va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para combatir la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos en efecto que la creación entera guíe hasta el presente y sufre dolores de pacto y no solo ella sino también nosotros los que poseemos las judicias del Espíritu que vivimos interiormente anhela anhela redención anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios la redención de nuestro pueblo Palabra de Dios te agradecemos Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya La semilla es la palabra de Dios que el sembrador es Cristo todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Gloria a Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Jesús Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar se reunió en torno subió tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla entonces les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar y al ir alojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comían otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenían poca tierra así terminaron pronto porque la tierra no era gruesa pero cuando subió el sol los broques se marchitaron y como no tenían raíces se secaron otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas otros cayeron en tierra buena y dieron fruto unos ciento por uno otros sesenta y otros treinta el que tenga oídos que oiga Palabra del Señor es siempre bello poder escuchar nuevamente la palabra la parábola del sembrador que nos deja para nuestro camino de fe algunas enseñanzas que deben acompañarnos todos los días de nuestras vidas sabemos porque Jesús se nos explica que el sembrador es Dios mismo siempre toma iniciativa en nuestras vidas regalándonos dones personales regalándonos los dones de la amistad del cariño de una comunidad los dones de las circunstancias que nos acompañan Dios siempre toma iniciativa siempre siempre en nuestras vidas y siempre siempre con misericordia da en abundancia pero la parábola también nos hace ver que mientras Dios siembra siempre siempre respeta una cosa fundamental en nuestras vidas la libertad es decir nuestro corazón es esta tierra donde la semilla es sembrada pero no es automático que esta tierra sea agua el Señor sembra con paciencia y espera que nosotros trabajemos la tierra de nuestro corazón para poder así dar fruto en abundancia el modo más eficaz de trabajar la tierra de nuestro corazón es precisamente la disponibilidad dejarnos tocar por el Señor seguir los pasos de conversión que día tras día nos indica después abonar esta conversión con la gracia de los sacramentos la confesión la santísima Eucaristía y así hacer de nuestro corazón esta buena tierra sabemos que no siempre es fácil miramos siempre y percibimos nuestros límites y nuestras dificultades de hecho ante los dones de Dios ante su presencia en nuestras vidas a veces nuestro corazón es precisamente un desierto donde la semilla no entra y entonces ni siquiera toca la tierra se queda a la superficie de nuestras vidas y entonces como que inmediatamente se echa a perder otras veces nuestro corazón está demasiado agobiado por las dificultades nuestros límites nuestra indignidad y pensamos que los dones de Dios son demasiado grandes para nosotros entonces la semilla entra en la tierra pero no gana profundidad brota nosotros la contemplamos la semilla que germina pero decimos que no es para nosotros y entonces estos límites y dificultades terminan por secar otras veces nuestro corazón recibe bien la semilla gana bien la tierra germina hace un bel flor un flor una flor hermosa pero las preocupaciones los quehaceres nos quitan la tensión en relación a los dolores estas famosas las espinas que nos dejan la flor crecer con libertad pero en todo esto el Señor siempre sigue sembrando y entonces en los tiempos y en los momentos que nosotros no podemos decidir una semilla entra en profundidad dentro de nuestro corazón echa buenas raíces y crece entonces un árbol frondoso donde muchos pajaritos ahí se van a mirar no unos pajaritos entonces esta parábola nos enseña que por un lado debemos confiar siempre que el Señor está presente en nuestras vidas siempre nos aguda siempre nos regala nuestros dones tenemos que trabajar la tierra de nuestro corazón aceptar la presencia de Dios y trabajar con Él caminar junto con Jesús y después pedir la gracia de tener paciencia que nuestras vidas pasen deprisa pero sobre todo no nos percatamos de cuanto crecemos o nos percibimos como una semilla muy chiquita insignificante o cuando nos percatamos ya somos un árbol grande pero nunca percibimos cuanto crecemos entonces tenemos que tener paciencia sin escandalizarnos que a veces no podemos y a veces pecamos pero entonces la gracia de los sacramentos nuevamente nos lleva a ser esa buena tierra que pide el Señor en esta misa que también es de despedida algunos saludos especiales seguramente se me va a ir el avión y no me voy a acordar de todas las personas pero hace parte también de este momento en primer lugar quería agradecer claro a toda nuestra comunidad parroquial al cariño y a la compañía que de verdad cada una de las personas que nos fueron confiadas fue un don para mi tarea sacerdotal para mi ministerio los rostros que cotidianamente nos acompañaban en la Santísima Eucaristía de verdad fueron una compañía constante y un don grande también quería agradecer particularmente a las madres por toda toda su cariño y amistad en modo como compartimos este tiempo y se los agradezco profundamente un agradecimiento especial a las personas que en la parroquia dieron su disponibilidad para ayudar en nuestra tarea misional sobre todo a las catequistas que durante este año estos años conmigo trabajaron y a quienes llevo con gran estima en mi corazón a ellas se debe mucho de mi crecimiento mucho de mi trabajo y entonces son en donde me hizo mi vida agradezco de manera especial también a todos los niños de la catequesis a mis pequeños teólogos que cada sábado permitían este aire fresco que era siempre una ayuda constante durante la semana a ellos se debe mucho de la juventud de cada sacerdote y para mí poder acompañarlos fue un don vida también agradezco de manera especial a los chamacos más grandes que hacían parte de la compañía de Juan Diego con ellos en un trabajo diferente de la catequesis pero una amistad bella y intensa compartimos muchos momentos y sobre todo poder participar en esta etapa de la vida donde nos encontramos con las grandes preguntas de nuestras vidas es un don muy bueno también a los jóvenes de la compañía juvenil con quien compartimos también mucho tiempo y a ellos también agradezco profundamente también quería agradecer a todas las personas del movimiento de Comunión y Liberación por la compañía la enseñanza los dones que hemos vivido y compartido en estos años no solo aquí en la Ciudad de México sino también en Oaxaca y en Guanzacuados en Monterrey a todos agradezco profundamente también quería dar un agradecimiento especial en estos días a todas las personas que me manifestaron su cercanía su cariño también que como generosidad me ayudaron económicamente se los agradezco del profundo de mi corazón quería dejar un agradecimiento especial a la familia Mercado gracias a ellos pude completar para los gastos de mi maestría y por eso se los agradezco infinitamente pedimos y agradecemos al Señor por todos los dones que nos ha hecho y estoy seguro que en la nueva misión aunque tengamos el charco de por medio vamos a estar muy unidos porque la gracia de nuestras misiones en todo el mundo aquí en la diversidad de culturas de temperamentos de propuestas misioneras tenemos siempre un mundo donde en todas nuestras casas se dedica entonces seguramente el trabajo que hemos hecho acá de alguna manera también lo voy a continuar allá y por eso estamos unidos en la misma misión a todos agradezco profundamente y sabemos que el modo de estar más cerca unos de los otros y con el Señor es a través de la oración todos nos ponemos bajo el amparo de la Santísima Virgen de Guadalupe para que todos los días de nuestras vidas nos acompañe nos proteja y siga siempre susurrando a los oídos de su Jesús todo lo que nuestro Padre se desea a todos ustedes muchas gracias profesamos juntos nuestra fe diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible somos Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado como creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo Señor de María la Virgen se hizo por nuestros ojos fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato produció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado al derecho del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y la que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay solo autismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén agradecidos a Dios Padre por el regalo de su palabra presentemos de nuestras peticiones con la confianza de ser siempre atendidos a cada petición contestamos te rogamos hoy te rogamos hoy por la Iglesia para que continúes entrando la palabra de Dios en toda la humanidad oremos te rogamos hoy por nuestros gobernantes para que acudiendo el mensaje del Evangelio continúen la labor de reactivar la vida del país oremos te rogamos hoy por las fuerzas armadas del país y sus familias para que su generosa solidaridad con la población en este tiempo tan difícil sea recompensada por Dios y por María Santísima en la educación de nuestra Señora del Carmen oremos te rogamos hoy por las personas que viven momentos difíciles en particular las afectadas por la familia para que encuentren la fuerza y esperanza en la palabra de Dios y en la solidaridad por la cerca de todos oremos te rogamos hoy por todos nosotros para que seamos cada vez más acogedores de la palabra de Dios y vivamos de acuerdo con ella oremos te rogamos hoy por el Padre de que Dios siga bendiciendo su ministerio con abundantes gracias y lo acompañe constantemente en esta nueva etapa de su camino oremos te rogamos hoy escucha Padre generoso estas preces que hemos presentado hundiendo el encargo de tu hijo que vive reina por los siglos de los siglos amén 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 Ofrecemos a la creación, por el vino y por el mal, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Como el trigo de nuestros ojos, bajo el signo de la luz, se transforman nuestras vidas, como el cuerpo de Jesús. Y ofrecemos a la creación, por el vino y por el mal, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. A los hombres de la tierra, a los que su tiempo están, cambian sus dolores, vinos, como la agua en realidad. Y ofrecemos a la creación, por el vino y por el mal, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mire de usted, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor le bendiga a Dios, para que este sacrificio mire de usted, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo. Con todo cuanto contigo, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejaste, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y a contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabro, por Cristo Señor nuestro. A quien cantan los ángeles, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los ángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, gozan a las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y con regas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en color los sacrificios y marcha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, y te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro. Que nos mandó a celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración. Amén. Y reconoce en ella a la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Él nos transforma en ofrenda permanente, para que vosotros de tu heredad, junto con tus hijos, de María, la Virgen del Padre de Dios, los Esposos de Santo José, los Apóstoles y sus Mátres, San Carlos Rodomino y San Juan Pablo Espíritu, y todos los santos, por cuya intercesión, convidamos a creerse en tu amistad. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diálogos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, un impotente en la unidad de los Espíritus Santo, tu honor y toda gloria por los hijos de los hijos, Padre. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mundo. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz destengo y paz desdoro, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives en reina, y por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con usted, y con todos los siglos. Corredor de Dios, que quitas el pecado que no, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh, corredor de Dios, que quitas el pecado que no, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, oh, corredor de Dios, que quitas el pecado que no, y con todos los siglos, ten piedad de nosotros, y con todos los siglos, ten piedad de nosotros, Gracias. 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 A lo largo de los últimos cuatro años. A menudo en estas ocasiones nos apuramos en hacer referencia a la voluntad de Dios, que es misteriosa. Por cierto, se trata de una referencia legítima y necesaria. Sin embargo, corremos el riesgo de dejar de lado demasiado pronto el aspecto humano y afectivo de la cuestión. Y yo no quisiera cometer este error. Por lo tanto, antes que nada, te digo que te echaré de menos. Porque ha sido para mí una gran compañía en estos tres años, desde cuando he llegado a México. Y estoy firmemente convencido de que muchísimas personas, jóvenes, adultos y niños, en este momento podrán identificarse con mis palabras y mis sentimientos. Muchos serán aquellos que adorarán tu presencia amigable y generosa, tu fidelidad a los compromisos sacerdotales y tu ser piedad en llevar a cabo las tareas incomodadas. No hay que ocultar estos sentimientos que son tan vagos y expresivos de una verdadera amistad. Pero sí, hay que convertirlos en un camino de petición al Señor y de entrega a su voluntad. Ahora sí, podemos pedirle al Señor, cuya voluntad es misteriosa, que te acompañe en tu nueva misión en Milano. Y que a nosotros nos doy la gracia de no olvidarte y de no olvidarte que en el Señor nada se pierde. Todo es bendito y todo es transcurrido. Por lo tanto, tu paso por México, junto con tu nombre, ya está escrito en el cielo. Gracias y buen día. Yo también quiero agradecer a mi todo, a mi comunidad, por el afecto que ha demostrado hacia el Padre de mí. Siempre, en su modo particular, en estos días de su despedida. La presencia, la amistad de tantas personas, son un don realmente precioso, peño, para un sacerdote, un sacerdote que ha dado su vida a Cristo. También quiero agradecer al Padre David por estos cuatro años de fecunda colaboración. En todos los ámbitos de la parroquia, como decía la primera lectura, profeta Isaías, la palabra de Dios que anunciamos jamás deja de dar juntos. Y con su gracia los juntos de la misión que hemos vivido juntos, seguirán tiempos y dos años a la iglesia. Luego, un aviso nuevamente sobre las celebraciones, la Arquidiócesis de México aplazó otra vez la fecha de la abertura del mundo público. Dios, no se entristece profundamente en esta situación, sobre todo porque aleja a cada uno de nosotros y de ustedes del manantial de la vida, de la vida de la iglesia y de la Eucaristía. Al mismo tiempo, como sacerdotes, queremos seguir confiando en nuestras autoridades eclesiásticas, los obispos, y vivir una verdadera obvivencia a los pastores que Dios nos ha donado. Los invito a seguir rezando seriamente en sus casas, intensamente, apoyándose también en las celebraciones que transmitimos en línea por el canal de YouTube de la parroquia. Aquí en la parroquia estaremos disponibles en Padre Martino y yo para las confesiones, también la oficina parroquial reanuda a sus horarios normales. Por último, esta semana hemos entregado 60 despensas, apoyando esta vez también a algunos sacerdotes de iglesias más pequeñas, de rectorías, que no tienen ya los recursos mínimos para mantenerse y solventar los gastos básicos de sus iglesias. Gracias a todos por hacer posible esta hora de cargar. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe. Amén. Amén. Cuéren en paz. Amén. 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 Amén.